...y marcó así el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Así que hoy día se conmemora esa fecha. Pero lo que pocos saben de esta guerra, de la cual en realidad probablemente la mayor parte de ustedes saben mucho, es que hubo peruanos, hubo peruanos que cumplieron un papel heroico, peruanos que salvaron cientos de vidas. Una de estas peruanas se llamó Magdalena Truel, y su historia, entre otras, está contenida en este libro. La estación final. Un libro que ha escrito el periodista Hugo Coya, y que realmente nos muestra historias conmovedoras, historias edificantes, historias que vale la pena conocer, y que justamente nosotros queremos presentarles por lo menos una en el siguiente reportaje que ha preparado Raúl Tola. Esta es la única foto que existe de Magdalena Truel Larraviur. Con los años, esta niña limeña de ojos tranquilos, que posa junto a su familia, se convertiría en la máxima heroína peruana de la Segunda Guerra Mundial, y llegaría a salvar decenas, quizás cientos de inocentes, que de otra manera habrían muerto por la demencia nazi. El heroísmo de Magdalena Truel habría permanecido anónimo, de no ser por las investigaciones del periodista Hugo Coya, que en su libro, Estación Final, relata la historia de los 22 peruanos víctimas de los campos de concentración del Tercer Raúl. En su infancia, Magdalena vivió en la calle Arequipa 54, entre las cuadras 3 y 4 de la actual avenida Arequipa. Estudió en el colegio San José de Cluny, y su padre, de origen francés, fue dueño de una ferretería en el 150 del Girón de la Unión. Sus padres fallecen, por diferentes circunstancias, y la situación económica de la familia cambia radicalmente. Ellos, sus hermanos, deciden enviar a sus hermanas mujeres a Francia, donde tenían unas tías. Pero al llegar a Francia descubren que estas tías estaban en una situación económica precaria, y cada una de ellas comienza a trabajar. Magdalena, un día saliendo del banco, los alemanes ya habían invadido París, habían invadido Francia, un camión alemán, se sube a la vereda y la atropella. Los médicos le informan de que había perdido una pierna, y ella reacciona de una manera sorprendente. Gracias a Dios, por lo menos estoy viva. Durante el proceso de su recuperación, de su rehabilitación, Magdalena vive en un barrio en París, un barrio pobre, donde muchos de sus vecinos son judíos, y cómo los alemanes empiezan a hacer las hermanas y a capturar a los judíos que vivían y eran sus vecinos. Ella toma una decisión, decide integrarse a la resistencia francesa. Y se especializa en la falsificación de documentos de pasaportes y documentos de identidad. Lo probaremos.